con Gabriela Hernández, como lo estábamos comentando al inicio del programa, bueno, pues resulta que no habrá la alianza entre el PAN y el PRD en el Estado de México, la información más relevante, más oportuna hasta el momento, y la tiene nuestra compañera Gabriela Hernández. Buenas tardes, Gaby, te escuchamos con tu reporte. Hola, Rubén, buenas tardes a la auditorio civil, en la carrera con la comandatura del Estado de México, pues la alianza, la constitución de alianza entre el PAN y el PRD, pues, simple y sencillamente ya no se llevó a cabo. Esto porque pues, ambos, ambos partidarios, tanto el PRD como el PAN, pues no llegaron a un consenso en quién sería su candidato único, pues se llama, se nombraba a Alejandro Encinas que representara esta alianza, pero pues tanto simpatizantes del PAN en el Estado de México como el PRD, pues no, no fue muy viable esa opción para ellos, este Rubén, entonces, pues, ahora también los militantes y los líderes del PAN y del Estado de México van a hacer un consenso entre, pues, entre todos los panistas para ver si realmente sería Josepina Vázquez Mota quien sea la candidata a la gubernatura por el Estado de México. Pues, hay precandidatos como Ulises Ramírez, Juan Carlos Núñez Armas, Laura Rojas y José Luis Durán, quienes se puedan sumar a la votación, y que sea Josepina Vázquez Mota los que representen para la candidatura en el Estado de México por parte del PAN. Y por parte del PRD, pues, todavía suena muy fuerte en nombre de Juan Cepeda, pero pues también van a ver, va a haber votación con todos los militantes para saber si será el electivo. Entonces, pues, así las cosas en el Estado de México en cuanto a las carreras por la gubernatura, Rubén. Bueno, pues muchas gracias, vamos a darle seguimiento a esta situación, donde hasta el momento entonces se ha negado rotundamente una alianza. Gabriela, que tengas buena tarde, hasta pronto. Gracias, Rubén, hasta mañana. Ahí está el reporte que tenemos en el Estado de México, como cada, como todos los días tenemos nuestro...